La peleadora y campeona del peso pluma femenino Christian Justino ha hablado luego de varias especulaciones sobre su rival, esto fue lo que dijo, quiero que mi próxima pelea sea contra una verdadera peso pluma, si Megan Anderson no está lista, entonces que sea Pam Sonson. Para que esta división crezca debo enfrentar a las mejores de las 145 libras, si Amanda quiere este cinturón, un triunfo antes sobre una peso pluma sería lo correcto. Esta semana varios cambios en los comentarios de UFC y Bellator estuvieron llegando, resulta que Big John McCarty, el legendario referee, decidió firmar con Bellator para ser nuevo comentarista, su debut en este nuevo rol será el sábado 20 de enero en el evento Bellator 192 en el que también inicia el torneo de pesos completos. Como dije en la noticia de McCarty, UFC y Bellator hicieron remodelaciones de comentaristas y en el caso de UFC fue un ex Bellator Jimmy Smith, quien era uno de los más reconocidos en la mencionada promotora. Como sabemos, UFC ha tenido varias bajas en los comentarios que se han marchado a Bellator y ahora UFC se desquita con uno de los mejores de Bellator. Esperemos que su calidad sea buena. El actual campeón del peso completo se siente algo incómodo con la situación que se está viviendo respecto a su pelea con Francis en gano. Esto manifestó el campeón. Siento un poco de falta de respeto, pero no voy a detenerme en eso. Honestamente, toda la presión está sobre Francis. Los mejores chicos a los que enfrenté los noqueé hace dos años. Tienen mucha publicidad detrás de él. Veremos cómo van las cosas el 20 de enero. Parece que algo se está cocinando entre los peleadores más destacados del peso ligero, pues el coach Kavanagh, head coach de McGregor, publicó en su historia de Instagram un video en el que observaba las peleas del ruso Kaviv Nurmagomedov. Por su parte, el ruso publicó también en sus redes que algo grande estaba por venir, dejando muy en claro y evidente que podría ser el próximo rival del ruso, el irlandés. Esta mañana, muy temprano, Dana White señaló que Conor McGregor quiere pelear en el mes de septiembre, por lo que ve imposible que el irlandés mantenga el título y planea que Tony Ferguson y Kaviv Nurmagomedov peleen por el cinturón indiscutible. Esto dijo el presidente de UFC. Conor piensa volver en septiembre, pero en ese mes sería casi dos años sin pelear. Esto no puede suceder, el cinturón tendría que moverse. El presidente también nos aclaró que esta pelea podría darse en UFC 222 o en UFC 223. Esperemos que se concrete algo. Otra de las declaraciones que nos dio el presidente fue sobre el rival de Tyron Woodley, quien en las últimas semanas dijo que quería pelear contra George St. Pierre, pero Dana White nos aclaró que la pelea correcta para hacer en el peso Walter es Tyron Woodley vs Rafael dos años. Esperemos que se programe pronto. Si el video te ha gustado, dale like y compártelo con más fanáticos. Sígueme en las redes sociales que están apareciendo en pantalla para más información. No olvides suscribirte al canal, subimos videos como este cada semana. Y sin ser más que decir, nos vemos hasta una próxima ocasión. Amigos adictos al MMA.